En el capítulo 25 de San Mateo lo encontrarás Lo que hicieron al más pequeño a mí me lo hicieron, dice Jesús Las obras de misericordia corporales son Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento Vestir al desnudo, hospedar al peregrino Liberar al cautivo, visitar a los enfermos y presos Enterrar cristianamente a los muertos En el capítulo 25 de San Mateo lo encontrarás Lo que hicieron al más pequeño a mí me lo hicieron, dice Jesús Las obras de misericordia espirituales son Enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca, consolar al que está triste Soportar las ofensas, perdonar a quien te lastima Orar por todos los vivos y difuntos En el capítulo 25 de San Mateo lo encontrarás Lo que hicieron al más pequeño a mí me lo hicieron, dice Jesús El capítulo 25 de San Mateo lo encontrarás Lo que hicieron al más pequeño a mí me lo hicieron, dice Jesús